Se oye otra vez el sonido de los helicópteros. Están pasando muy cerca los helicópteros. Ahí están, están intimidando. Ya hay mucha gente aquí en la barricada de Hacienda Blanca. Aquí están los médicos que ya están listos para cualquier cosa que se pueda dar. Nos están comentando, teniendo contacto con parroquias de otras comunidades como Huitzo, como Telixlahuaca, donde hubo enfrentamientos que no dejan pasar a los médicos para atender a los maestros o a los pobladores. La misma Policía Federal no está dejando pasar a los médicos. Entonces no pueden trasladarse para acá, a pesar de que aquí hay mucho apoyo y quieren ir para allá. No pueden. Ni siquiera médicos de la ONU han podido pasar para allá. Aquí está otra vez el helicóptero que está intimidando a esta barricada. Estamos aquí en espera, en una tensa calma. El hecho de que hayan sacado armas de fuego, que ya está comprobado con fotografías. Nuestros muertos nos duelen, pero aquí seguimos resistiendo. Es increíble que no haya diálogo. Es increíble que no se abra el diálogo, que es lo que están pidiendo los maestros. Que se abra el diálogo de una reforma tan nefasta. Y aquí vamos a seguir hasta donde podamos. Nos siguen intimidando. Pero aquí vamos a seguir. Aquí vamos a seguir resistiendo. Y vamos a estar, pues, constantemente en comunicación. Para que sepan que lo que está sucediendo, mientras se pueda. Porque también la señal de intermedia a veces se pierde. Pero aquí vamos a seguir. Aquí vamos a seguir hasta donde se pueda. Gracias por todo el apoyo. Ya nos vinieron a dejar comida. Nos han venido a dejar muchísimos medicamentos y muchísimo material de curación. Es una situación muy difícil, muy complicada. Nos están comentando que, pues, hay personas que son cercanas a nosotros, que están muertos. Hay muchos heridos. Los sacerdotes están abiertos en las parroquias, las iglesias, para atender a los heridos. Pero no dejan pasar a los médicos para poder atendernos. Estamos pidiendo la ayuda internacional. Necesitamos que desde otros puntos, puedan manifestarse en embajadas en algún lugar para que volteen a ver a Oaxaca. Esta es una masacre. Necesitamos ayuda, necesitamos apoyo. Ayúdenos. Tenemos nuestra dignidad por delante y seguimos resistiendo, pero ellos traen armas, armas de fuego y están disparando de manera indiscriminada. gente inocente que está muriendo. No les pedimos apoyo. Que lo difundan, que utilicen el Twitter, el Facebook para que alguien voltee a ver a México, que alguien voltee a ver a Oaxaca. Se me hace increíble tanta cerrazón, se me hace increíble tanta hazaña. Ni contra el narco se van así. Contra un puñado de personas muy valientes, porque hay que tener mucho valor para estar aquí. personas muy dignas. Es un orgullo ser oaxaqueña, pero qué dolor se siente cuando cuando vemos a las personas que amamos caer. Ayúdenos, denle difusión a todo esto y vamos a seguir en contacto. Aquí se están organizando para, en grupos, les organizaron los medicamentos, les organizó pues todo el material de curación y estamos listos para lo que se ve. Hay muchísimas psicosis, hay muchísima información, a veces información no corroborada, que vienen camionetas, que vienen autobuses. Ya tuvimos un primer enfrentamiento. Llegaron dos autobuses de la Policía Federal por la espalda y pues se pudo defender. Afortunadamente salieron huyendo, pero ya tuvimos un primer enfrentamiento. en esta barricada y yo creo que los helicópteros se están midiendo cuánto nos van a mandar. Y aquí seguimos, aquí seguimos resistiendo, que se vea la fuerza de Oaxaca, que se vea que que hay dignidad aquí, que hay mucha dignidad y aquí vamos a seguir. Muchísimas gracias, nos estamos reportando en un momento más.